Si es que el personaje necesitase pues girar y girar hacia arriba pues tendría que estar de esa forma. Ahora, cuando ya lleguemos a este punto pues como para ir avanzando pues podemos irnos una vez a la máscara de los ojos. Listo, teniendo en cuenta eso pues ya tenemos en dos diferentes compos ahí nuestra configuración de ojos. Habiéndonos deshacido o deshecho de la preocupación de los ojos pues ahí ya puedo proceder a hacer el siguiente reto que va a ser que diríamos que podrá ahora estos elementos con tal de que puedan funcionar de una manera óptima dentro de este diseño de personajes. Así que lo que vendría a continuación sería ahora, me voy a cortar la boca, me voy a cortar la nariz. Y todo este conjunto, me faltaría las cejas, las cejas y las cejas ahí. Ya, entonces tenemos todo este conjunto de elementos. Ahora, que es lo que tenemos que hacer es que todos estos elementos, junto con los ojos, la ceja, la nariz y la boca, estén dentro de la jerarquía de un peg que los lidere a todos. Así que ese peg se va a llamar cara. Lo que voy a hacer es elegir a todos estos pegs y voy a aplastar control-p. Entonces, ¿qué hizo el control-p? Lo único que hizo fue agarrar a cada uno de los pegs que tenía seleccionado y ponerles anclados a uno solo. Entonces, como bien sabrán, que cada vez que se hace un nuevo peg, pues el pivote siempre se va a poner en el centro de la pantalla. Entonces, lo que tendrían que hacer es simplemente colocar este, con este, esta flechita de traslado de la, en el pequeño panel de Advanced Animation. y ponerlo justamente, de mi preferencia, siempre, pues, tiene que ser casi en la nariz, o a la mitad de la nariz. Para, pues, más o menos ubicarlo. Entonces, cada vez que le demos un click, a la nariz y aplastar el shortcut B, pueda subir de jerarquías y pueda, pueda tener, finalmente, todo el rostro. A ver, B, B. Y ya tengo todo el rostro en uno solo. Dibujo de la esclerótica del ojo. Y habría que hacerle los cientos. Me voy acá a dibujo. Y lo mismo le voy a hacer. Lo voy a copiar. Y me voy a descolorar. Y le voy a poner pegado. Lo mismo que voy a hacer ahí es propiedades de herramienta. Le voy a poner lápiz a pincel. Para que la línea sea completamente más tinta. Ah, pero no va a funcionar porque está completamente inmediata. Por lo que hemos aprendido. Control Shift G. Para desagrupar. Y ahora flip. Nuevamente voy a intentar hacer este truco de separar la línea. Control Shift G. A ver. Me cercioro de que esté completamente separado. Y luego, pues ahí, le convertiré la línea a un borde solido. De esa manera, pues, ya podría hacer mi tan afamado Control Shift F para poder hacer el Pathfinder barato y de Toon Boom. Procedo ahora a borrar la línea exterior y solamente me quedo con el interior. Luego, luego, luego. Me voy acá a la forma para ver qué es lo que sucedió. Obviamente nada, porque todavía no he hecho una configuración de nada. Así que lo que voy a hacer ahora es... Tengo oportunamente un Composite. Así que lo que voy a hacer es Control C y Control V. Para tener una copia de este otro Composite. Solamente del ROS. Que voy a conectar oportunamente aquí dentro del Composite. del Composite. En general. Y voy a conectar estos otros cablecitos. Y aquí y atrás. Ahora, vamos a hacer el Efecto Sandwich. Y el Efecto Sandwich va a hacer que justamente esta parte se ponga por encima del cachete. Así que lo que voy a hacer ahora es... Doy un click en el cuadradito amarillo. Y luego voy a, ahora, desaparecer la capa de línea. Le pongo cerrar. Y únicamente me voy a quedar con la parte interior. O sea, la parte que... Se encuentra la... Sublayer del código ART. De Cora. Y esto me va a servir como para ponerle, pues, ahí adelante. Ahora, esto no va a tener sentido aún. Hasta que... Que le ponga dentro... Del... De este carro. Pero, pero, pero... Este cuello... De este tipo... Ahora... Y obviamente, pues... Nuestro body... Un poquito más. Entonces... Ahorita... Tenemos... Un cachete móvil. Lo que también podría hacer para que... Esta pieza justamente... Este... No elija directamente al cachete. Este... Voy a intentar bloquearle justamente... Ese elemento. Ese elemento copiado. Así que si le doy click acá, entonces... Estoy dándole click al cachete. Y finalmente podría hacer este movimiento... Si tuviese que girar... Esta... La... La... La cabeza. Y finalmente tendría que ponerle el cachete, pues... Debajo de la jerarquía de la cara. De bien. Conectarle directo. O debajo... De la cara. Se me va a mover, obviamente. Así que le voy a reubicar... En donde corresponde. Voy a fingir que no ha pasado nada. Adiós. 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 poner mi cara, pero voy a hacer un poquito antes, se notaran que estoy ahorita agrupando en composición, y lo que vamos a hacer también aquí, pues si adivina, es también crear otra composición para que tenga a mis elementos de control, así que oportunamente me voy a copiar la composición, control C y control D ¿Ya? ¿Cómo les va? Yo qué sé El copyright me va a atacar, ya no puedo salir Y pues bueno, continuando con el ejercicio, voy a hacer el mismo truco, pero ahora le toca el turno al cabello, así que lo que voy a hacer es apartarlo, me voy a copiar pues también un compraside aquí, y lo voy a también a usar, me voy a conectar aquí abajo al principal Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, a este copetito de acá, a este cuadradito, que no tiene una línea por debajo, lo que voy a hacer es irme a la parte de dibujo, y lo único que voy a hacer es cortar el fondo, ah bueno, copiar todo, me voy a colorar, le voy a pegar, control shift G, que hemos aprendido de control shift G, que hay que desagruparle siempre, y lo único que pues lo que voy a hacer es copiar la herramienta, lo convierto a sólido, control shift F, borro la línea, y me quedo usando el objeto de sólido, vuelvo a la L, control shift G, control shift G, le elimino el interior, pero vamos vamos vamos, ah, ahí está, lo que voy a hacer es ubicarme, lo voy a ubicar, ambos elementos, muy bien, vamos a ver que sucede cuando haga lo siguiente, voy a, a la vista de nodos, y por último lo que voy a hacer es este, control C, control C, control C, control B, eeeeh, aca voy a hacer un truco, lo único que voy a hacer es, es activarle, el, el colorarte, me voy a quedar con el liner, Y... ¡Ay, Siri! Y... Perdón, disculpa Siri se vuelve muy... ¿Cómo decirlo? Participativo Y ya, me quedo solamente con la parte interior Y esta va a ser la máscara Así que lo que voy a hacer, o ya adivinarán Es... Una silla máscara Veamos si funciona de la forma directa que yo No, de esta forma Esto lo debo decir Me guardaré al antiguo Me guardaré al antiguo C Control D Control D Ahí Esto solamente hace acto de presencia Y... Esta solamente hace acto de presencia Esta el cambio de acá Si le va a ser la máscara Esta invertido Vamos a ver que sucedió aquí Ok Se está afectando la máscara Pero de una manera... ¡Ay, ay, ay, ay! Se ha desplazado Se ha desplazado Se ha desplazado Ya, muy sencillo Aquí lo voy a desconectar a este Y que este P vaya controlando Y que este P vaya controlando uno de estos dos segundos Y... Por último Le voy a estar controlando a este otro En escala de jerarquía Porque la intención es que me quede algo como este Ya, obviamente Está todavía como de personalizarlo, ¿no? Así que... Lo que vamos a hacer es... Sería bueno igualar el shape Si no, se nos va a quedar medio raro Muy bien Está muy 70, ¿no? Ya... Diría algo como esto Pero... todavía no convence porque tenemos esta otra parte de acá atrás ¿No? Entonces... Pero solamente le voy a... reducir... un poco... hacia los lados Y bueno, esta parte es complementaria al video anterior o a la edición anterior justamente para explicar qué es lo que sucede cuando ya se hace el giro de cabeza correctamente Entonces, mi intención es explicar de qué manera he configurado mi árbol de navegación mi vista de nodos para que se vea de qué manera se puede hacer una rotación de cabeza completamente bien Entonces, le voy a poner play para que se pueda apreciar qué es lo que sucede Pues miren Aquí se ve claramente cómo el personaje logra hacer este movimiento utilizando algunas leyes de animación también como por ejemplo las cosas de stretch Bueno, esto no es una ley de animación pero es el... como se llama el... el blink justamente cuando se pasa de la cabeza de un lado al otro cuando... cuando... se hace eso porque generalmente lo que hacen en las... en todo tipo de casas de productoras de animación es... o películas es que va bajando baja y se va hacia la derecha izquierda derecha izquierda derecha pero... bajando o sea... está en esa posición baja y... va a la derecha entonces... básicamente voy a ir explicando cómo está... constituido esto entonces... miren tengo aquí estos mechones de cabello que tienen sus pegs respectivos y también tiene pues uno principal que los va controlando entonces la idea fue cuando justamente va girando entonces les voy eh... animando de tal forma de que por ejemplo este... si gira la cabeza ya no podría asomarse al otro lado entonces tendría que estar en una posición más atrás vemos aquí el composite eh... 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 lo que también podría decir eh... este... eh... una tecla importante que sirve para visualizar eh... o desactivar alguna visualización es... la D aplasto D y se desactivan estas de acá y si aplasto A se activan es muy útil justamente para previsualizar algunos elementos que se están animando así que le voy a poner D y... vamos a ir observando la siguiente parte que también le hice fue esta máscara el cabello tiene una máscara que sería justamente esta piecita que le había creado desde un principio y... claro, teniendo aquí en cuenta que tiene un cutter que... pues... por dentro está invertido como se ve aquí se ve activado que está eh... activado la... eh... el... el cutter invertido y tenemos aquí también la piecita eh... importante que justamente se trataría del... lo voy a conectar aquí un ratito para que se pueda ver que sería justamente esto que tiene esta forma para poderse dar la patilla de la izquierda y de la derecha respectivamente ahora le voy a conectar a la máscara y... por último también tenía esta línea que se ve acá esta línea es justamente en referencia le voy a desconectar a... al borde de la cabeza para que se pueda entender que es como... como parte de la... del cabello entonces la máscara real es justamente solamente estos elementos estos nodos de acá y esto pues obviamente lo que estoy haciendo es un composite exclusivamente para la cabeza hasta yo le podría cambiar el nombre y podría llamarse eh... heads... mask como... máscara de cabeza ya entonces así más o menos está explicado eh... claro obviamente aquí está interpolado la animación y lo único que estoy haciendo es mover el elemento que está aquí internamente para poder hacer ese desplazamiento entonces toda la interpolación aquí es solamente el truco o animado que estoy haciendo utilizando justamente las... las máscaras eh... también tenemos aquí la otra eh... visualización le voy a apagar a este también voy a poner B eh... eh... podría irme directamente este... bueno habíamos aprendido anteriormente cómo funcionan las máscaras de los ojos tenemos aquí las máscaras típicas de los ojos que ya habíamos visto la vez anterior ¿se ven? entonces esto también les voy a desactivar un ratito para mostrar también eh... cómo hice la máscara de la... de la cara de la cara ya obviamente todo el rostro tanto cejas boca nariz ojos y orejas están eh... siendo controlados por un pex maestro que se ya este sería el rostro le voy a poner como tal el nombre como rostro y... este es el que controla básicamente los elementos que están dentro de la cara eh... eh... estoy utilizando el... un composite ajá pero como tengo también otro tipo de composites eh... por ejemplo principalmente tengo aquí las orejas eh... pero necesito que también eh... ya voy a explicar más adelante por qué este composite está de otra forma no es el cuadradito ya voy a explicar por qué eh... bueno iba acá a la cara este yo podría mejor ponerle como la cabeza mismo cabeza y la cabeza es básicamente dos formas que es justamente esta de aquí y tenemos justamente esta de acá abajo entonces tengo dos shapes completamente eh... separados pero eh... existe una separación entre los layers y claro utilizando también este eh... la activación y desactivación de los overlays por ejemplo me voy aquí adentro eh... voy a poner dibujo y como podemos ver acá aquí tenemos capas gráficas capa de líneas activada y la capa de color activada entonces esto ya habíamos visto que sirve para ocultar y desactivar las sublayers que tiene cada dibujo entonces por eso aquí eh... simplemente está eh... está normal vamos a poder ver que tenemos aquí activada estas dos y acá en cambio tenemos desactivada eh... una de ellas porque quisiera que solamente la parte interna sea solamente la máscara entonces si yo la activo se van a ver las líneas lo cual no serviría porque esto está siendo de o sea no hay ninguna máscara lo único que está pasando aquí es que esto se está anteponiendo ante la... este otro elemento que es el cachete entonces por eso el cachete eh... es una ilusión óptica ya que las capas están ordenadas de la siguiente manera este está al frente de esta otra esfera y este está al final así de sencillo este está adelante este está en el medio y este está al final nada más es solamente un orden de organización lo único que hago para simular que el personaje está eh... moviéndose tengo que simplemente desplazarlo de aquí y luego a la derecha o puedo bajarle entonces ahí tendría ese tipo ese... esa especie de cachete entonces ahorita no he afectado la animación porque estaba haciendo ctrl z y pues ahí tenemos esa ilusión de subir y bajar el rostro eh... también ah... ahora sí voy a pasar a explicar sobre las orejas por ejemplo eh... voy a activar estas capas de acá y... tenemos esto este rostro que tiene justamente este trapecio eh... vamos a ver por qué lo voy a desactivar eh... aunque esto más funciona cuando se trabaja entre composites ahora las orejas eh... se encuentran justamente en un composite diferente al de este otro entonces el problema que cuando se desactiva esta opción que se llama PassTruth lo voy a desactivar para ver qué es lo que sucede que se llama atravesar eh... normalmente está como... eh... como vector ya... no... eh... mapa de bits ya... entonces como todos estos elementos del rostro se encuentran por separado ah... ya... 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 como todos estos elementos se encuentran por separados gracias a este composite y tengo acá otros elementos que se controlan también con este otro composite el problema es que yo no puedo poner ninguno de estos elementos atrás de los elementos que están acá porque no pertenecen a la misma composición entonces se entiende aquí en el programa que son eh... dos... dos partes distintas dos... con... precomposiciones como si fuese After Effects entonces esto sería como que digamos más o menos algo algo como eh... si tuviese que aislarlo de tal forma que pueda diferenciarse entre las dos partes entonces acá sería algo como esto ya... ahí están completamente separados los elementos o hasta le voy a poner otro color como para diferenciar como de un amarillo o como de un verde ya... eh... entonces los elementos que bueno se mimetizan mucho ya... amar... eh... naranja entonces eh... que se encuentre aquí adelante yo quisiera que se vaya hacia atrás entonces para poder este... romper con esa parte lo único que tengo que hacer es entrar aquí a la composición y poner una opción que se llama atravesar o en inglés que se llama Past Route al momento de que active eso ahora sí esa regla se rompe los elementos que tengo acá ya pueden finalmente irse hacia atrás entonces una forma para mostrar que es lo que sucede es por ejemplo miren aquí le voy a dar la vuelta y miren que las orejas finalmente se encuentran atrás de esta forma que se encontraba pues eh... en otra posición en otra composición también como fue dicho ajá entonces luego de aquí es una jerarquización normal que tenemos aquí con el cuello que el cuello va dominando justamente al área de esta sí es eh... headmaster ya y finalmente el cuerpo como tal que también le puede estar dominando al el resto del cuerpo eh... tenemos ahí también pues ahí eh... las cejas con sus respectivos pivotes la nariz eh... hay que tomar en cuenta algo muy importante que el rostro contiene a todos estos elementos tanto nariz ojo bocas eh... cejas eh... en... en una sola para poder hacer justamente lo que ella está aquí pues animándose y dependiendo de la circunstancia pues aquí también pudiera hacerle también la librería de ojos pero... como solamente quiero explicar cómo hacer este tipo de giros pues solamente me centré en... eh... explicar cómo funciona o cómo está constituido la... eh... la vista de nodon ¿no? toda la configuración que tuve que hacer desde un inicio hasta el final eso nada más y... yo creo que con eso pues tenemos una cabeza bien estructurada ahora por último si quisiera yo pues este... controlar la cabeza o sea o... para que no se me mezcle todo 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 este... o sea como para evitar hacer una red ultra gigante también podría agrupar todos estos elementos con ALG arriba de todos estos aquí adentro podrías... podría hacer esto pero... ajá quizá lo que podría hacer también es... cortar esto bueno en el caso de que todavía no haya animado aún y... poder también sacar estos elementos adelante y... el cuello tendría que estar dominando justamente a este grupo que... supongamos que le pongo cabeza head tendría que ir dominando entonces... digamos... tengo head y... y este... también le conecto acá a mi composa ahí de afuera vamos a ver si le afectó no, no le afectó y... tengo toda la cabeza pues reunida en un solo grupo entonces de esta manera pues yo también ya me organiza mucho mejor y bueno espero que les haya servido este tutorial que estuvo súper súper bueno este... para aprender cómo hacer este tipo de giros de... de... de cabezas principalmente para este tipo de casos bueno espero que les haya servido muchísimas gracias por haber visto esto nos vemos hasta la próxima y... good bye y... 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 y...